Estamos realizando la presentación de la sexta Feria de Jamón de Castilla y León... ...que un año más, pues bueno, pues vamos a realizar en la Avenida del Acueducto... ...y esperamos que sea tanto exitoso como el año pasado... ...que nos acompañaron más de 25.000 personas. Este año, además de los concursos de cortadores... ...y los concursos que hacemos a nombrar el mejor jamón de Segovia... ...así como el mejor jamón de Castilla y León... ...también queremos, digamos, realizar una serie de actos lúdicos... ...y unos concursos de tortillas de patata... ...unas degustaciones de cerveza, unas degustaciones de vino... ...así como el maridaje de esos productos con el jamón. Todo eso, pues acompañado, por supuesto, con la gran carpa de tierra de sabor... ...que va a estar puesta durante los cuatro días... ...en la que artesanos de todo, artesanos alrededor de la gastronomía... ...de toda la comunidad autónoma, van a presentar sus productos... ...y bueno, pues esperemos que tengamos el éxito que siempre hemos tenido... ...desde luego, desde la Asociación de Camareros... ...pues en este año que cumplimos el 90 aniversario... ...no queremos dejar de realizar actividades... ...y todo lo contrario, queremos hacer cada vez más... ...y que la sociedad segoviana sea consciente... ...de que nuestra asociación es importante para toda la sociedad segoviana. Desde aquí, también quería aprovechar un poco para reclamar... ...el apoyo de todas las empresas, así como instituciones... ...que sin ellos sería imposible, pero siempre digamos que somos pocos... ...necesitamos más, porque esto es muy costoso, cada año es más costoso... ...y si no fuera por esa colaboración y además si se uniera más gente... ...sería mucho más fácil de llevarlo a cabo y que esto siga adelante muchos años más. Gracias por ver el video.